Un grupo de senadores ha propuesto la legalización de las uniones homosexuales en todo el país. Actualmente solo son válidas en el Distrito Federal, mientras que en Colima y Jalisco fueron aprobadas las uniones de convivencia. Así, los legisladores buscan modificar el término matrimonio en el Código Civil Federal para que la definición quede como la unión libre de dos personas y no únicamente entre un hombre y una mujer. Aunque la iniciativa presentada por el senador perredista Fernando Mayanz Canabal no detalla específicamente el tema de la adopción, este derecho viene implícito en la propuesta que aboga por darle acceso a las parejas homosexuales a todos los derechos que conlleva el matrimonio civil. Al respecto, el Comité Nacional Pro Vida fijó su postura. A nivel mundial, la institución matrimonial, la natural unión entre un solo hombre y una sola mujer para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua se encuentra bajo ataque. Esta iniciativa presentada por el senador Canabal desnaturaliza y desfigura la institución del matrimonio que a lo largo del tiempo, la mayoría de los legisladores mexicanos, haciendo uso del sentido común y la experiencia, han protegido y regulado, a fin de salvaguardar a los hijos y a la sociedad en su conjunto. Llevamos una degradación moral. Hace unos años se modificó el Código Civil del Distrito Federal, donde se modificó, donde se cambió la definición de matrimonio. Y ahora en día, dos hombres, dos mujeres pueden supuestamente casarse. Podrán casarse, sin embargo, jurídicamente le podrán llamar matrimonio. Realmente no lo es. Por lo pronto, Jorge Luis Preciado, líder de la bancada panista en el Senado, aseguró que su partido votará en contra de la propuesta del perredista Mayans, como ya lo han hecho anteriormente con este tipo de iniciativas. Acción Nacional es la segunda fuerza parlamentaria en la Cámara Alta y en 2009 votó en contra de las uniones homosexuales en el Distrito Federal. En aquella ocasión argumentaron que su voto fue contrario a la iniciativa porque esta figura es opuesta al concepto de familia.